muy buen día a todos y a todas nos encontramos el día de hoy abordando la temática de lo que es la cadena de la vida el tercer paso se le llama desfibrilación la desfibrilación automática se le llama automática porque es un aparato que usted no tiene que saber nada de problemas del corazón de muy fácil uso el aparatito le enseña donde colocar los parches para poder en el pecho el botoncito que dice diagnóstico el aparato le habla luego le dice si el paciente está en paro o sea no hay respiración no hay pulso entonces le va a decir no desfibril y reanime que los términos que hagamos aprendido anteriormente si no el aparato usted tiene que alejarse porque recordemos que si usted está en contacto con una persona pues nuestro cuerpo transmite la electricidad y también nos daría el choque entonces usted hace el botón tratamiento el aparato dispara solito lo necesario y luego usted verifica si el paciente realmente respondió al tratamiento ese es el tercer paso en la cadena de la vida lamentablemente en nuestro país guatemala todavía no nos hemos desarrollado en la parte de la cardioversión estos aparatitos que se llaman desfibriladores automáticos externos realmente deberían de estar en todos lados en parques en centros comerciales en hoteles tal lugares de concentración ya no digamos el aeropuerto para poder tener edificios para para tener acceso rápido para poder reanimar a la persona luego en ese ínter en que usted está reanimando a la persona va a llegar las personas de la atención prehospitalaria en su ambulancia o gente capacitada con equipos y recursos para poder seguir la reanimación de la persona ese sería el cuarto paso de la cadena de la vida y luego ellos con el soporte ya avanzado ya con otros aparatos con conocimiento con medicamentos y otros suministros lo van a transportar con tratamiento hacia el servicio hospitalario ese es el proceso que debería de funcionar en nuestro país es algo que todavía estamos tratando de que esto mejore y vaya hacia adelante y eso es el objetivo que se persigue es muy importante tomar en cuenta el proceso ya lo que hacemos de la reanimación de la circulación del masaje cardíaco de la respiración boca a boca lo podemos hacer en cualquier tipo de paciente no solo en un paciente con problemas cardíacos puede ser un diabético o una persona con presión alta un persona contra rame la causa no importa una persona con problemas pulmonares verdad el proceso de la forma en que estamos explicando es exactamente la misma que usted podría realizar es importante que usted tenga esta información para saber qué hacer inicialmente al tener un paciente grave que pueda hacer un paro cardíaco pero también es muy importante que usted vaya y pueda aprender a hacer la parte de la reanimación que es parte fundamental de este inicio de la cadena de la vida